Porque lo que hemos reportado esta madrugada es realmente terrible, son nueve personas que han perdido la vida de la noche a la mañana por culpa de los accidentes de tránsito. Y ahí en la pantalla ustedes pueden ver en la Panamericana Sur un accidente en donde fallecieron cinco personas que iban en un colectivo y se estrellaron contra un volquete. En la avenida Javier Prado falleció el copiloto cuando el conductor pierde el control y se estrella en la avenida Javier Prado en el distrito de San Borja. Y a la derecha tres personas fallecieron en Los Olivos, iban a bordo de una mototaxi. Estamos hablando entonces de nueve personas que han fallecido esta madrugada, familias que en ese momento se encuentran en un gran dolor y por varios motivos. Por un lado está la informalidad, por otro la velocidad, porque lo que sucedió en la Panamericana Sur fue producto también de la informalidad. Era un colectivo, una minivan que hacía de colectivo. Este conductor era un conductor profesional, estaba capacitado para llevar personas. ¿Cuál era el nivel de velocidad al que iba? Porque resulta que muchas personas se confían en la madrugada y presionan el acelerador y ahí vemos qué cosa sucedió. Porque este trailer, según dicen, estaba parado y no tenía ninguna señalización. Había sufrido un desperfecto, las llantas se le habían reventado, al parecer estaba orillándose hacia un lado de la vía. Y en ese momento, debido a la alta velocidad, el conductor de esta minivan no tuvo oportunidad de frenar a tiempo y terminó estrellándose contra la parte trasera. Son cinco personas las que han muerto en este lugar. El chofer, el copiloto y las personas que iban en la parte de atrás del chofer. Pero horas más tarde se produce otro accidente. Así es, minutos más tarde. Estamos hablando de un accidente en Los Olivos, en donde al principio fallecieron dos personas, pero luego se han confirmado la muerte de una tercera. Tercera, una moto-taxi que también sufrió un terrible accidente y vean ustedes el estado en el que quedó este vehículo. Tres personas fallecieron en Los Olivos y en Javier Prado sucedía algo parecido. Aquí lo que sucedió fue que el conductor pierde el control del auto, el conductor de este station wagon pierde el control del auto. Parece que un auto se le cruza, eso todavía está en investigación y termina chocando frontalmente contra este muro de contención en una de las subidas de la avenida Javier Prado a la altura de San Borja. El copiloto no tenía puesto el cinturón de seguridad, según nos reportaron más temprano y eso también es una de las causas del fallecimiento. El piloto, el conductor, ahora está internado en una clínica local. Miren ustedes, él sí llevaba su cinturón de seguridad y por ese pequeño pero gran detalle logró salvar la vida. Este es el panorama que nos ha recibido esta madrugada. Nueve personas que han fallecido en diferentes accidentes de tránsito, en diferentes puntos de la capital. Panamericana Sur, Javier Prado, en San Borja y Los Olivos. Hay que tener mucho cuidado, hay que pensar que hay una familia que nos está esperando en casa, así que hay que tomar todas las precauciones del caso, manejar con mucho cuidado para cuidar nuestra vida y la vida de las demás personas. Hacer caso a los límites, velocidad, hacer caso a la señalización, ser buenos conductores, disciplinados, porque no solamente es, repito, la informalidad, el mal estado de las vías, el mal diseño de estas, sino también hay mucha responsabilidad, mucha diligencia de parte de los conductores. Gracias. Gracias.